Pero, ¿qué pasó con Nicki Minaj que incendió las redes sociales, no? Exacto, subió a su Instagram un video en el que se ven muchas mujeres en una cama gigante Todas tuerqueando en ropa interior muy, 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 muy pequeñita Ahí lo estamos viendo, de hecho Lo pueden ver en pantalla Mamita, ¿qué son las amigas de ella? Trabajan con ella Pues forman parte del videoclip que acaba de lanzar Nicki Minaj Aún no está en YouTube, solo solo para... Ah, son bailarinas Pues sí, son tuerquistas profesionales Ya veo Y aún no sale para YouTube, pero ya salen unas redes específicas Y Nicki Minaj está haciendo como un teaser a su video Sí Subiendo este pequeño pedazo a Instagram que casi, casi parece pornográfico Oye, pero no se lo bloquearon o algo Porque luego cuando... Mira, yo una vez subí una fotografía también en... Digo, no twerkeando porque no sé twerkear Pero mostrando nalga y me la bloqueó Instagram Pues hasta ahora sigue en redes sociales Así que si quieren ver el video en máxima capacidad de hacerle zoom y todo Sí Pues pueden meterse al Instagram oficial de Nicki Minaj Duro de domar con Roger González Lunes a viernes 5 de la tarde Por Hexa TV